Abandonaron a su bebé en un túnel, pasaron años y les da una sorpresa que nunca esperaron. María y Ángel contaban con poco más de 19 años de edad cuando decidieron vivir juntos, en una pequeña habitación del centro, de la capital de Chile. La situación para ellos no fue fácil desde un principio. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y darle a la campanita para seguir todas mis historias. María venía de un mundo diferente al de Ángel. La familia de María era una familia acaudalada, con varias propiedades en el país. Su padre era una de las personas más influyentes en el gremio médico del estado. Y en cambio, Ángel venía de una familia humilde, de esas familias acostumbradas a luchar por el pan de cada día. Y siempre atentos a cualquier oportunidad de trabajar en lo que el destino pudiera en el camino. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y darle a la campanita para seguir todas mis historias. El padre de María, sin embargo, no siempre contó con una gran fortuna. El señor Alonso también supo en algún punto de su vida lo que significaba despertar una mañana y no tener que desayunar. Alonso, padre de María, creció y se crió en una casa para niños sin padres, llamada Casa Don Bosco. Alonso estuvo en esa casa desde muy bebé, hasta los 11 años, cuando una familia con buena posición lo adoptó. Desde entonces, Alonso tuvo mejores opciones y más oportunidades para destacar. Sí era cierto que conocía en carne propia lo que significa la carencia. También era cierto que estaba dispuesto a tener una vida plena, bajo cualquier costo. Entonces Alonso se dedicó a estudiar desde muy pequeño. También aficionado a los deportes, fue forjándose una personalidad firme para conseguir todos sus objetivos. Gracias a sus esfuerzos en los estudios, consiguió muy buenas notas que le valieron una beca en Inglaterra. Fue en Inglaterra donde Alonso formó su grupo predilecto de compañía. Consiguió una beca para estudiar. Aprendió inglés. Se rodeó de grandes grupos de médicos de los que aprendió todo lo que fuese necesario. A pesar de que Alonso comprendía lo que podría padecer cualquier persona con escasos recursos, y a pesar de haber creado una cálida empatía hacia otras personas, no estaba de acuerdo con la relación de su hija y su joven novio, Ángel. Del mismo modo en que Alonso comprendía que no todos cuentan con la misma suerte, también comprendía y dictaminó que su hija debía tener una vida diferente a la que tuvo. —Hija, por favor, yo no tengo nada en contra de ese muchacho, pero tú tienes una vida por vivir. Aún tienes cosas por conocer. Ese muchacho será algo pasajero. Por favor, entiéndelo. Tú estás para grandes cosas. —Papá, sé lo mucho que me amas, y sé lo mucho que quieres cuidar de mí. —Pero Ángel es a quien amo. —Es con quien quiero estar. —Papá, déjame vivir a mi manera. —Déjame caerme solo una vez en la vida, papá. María y Ángel se conocieron a los 18 años, y durante un año de relación, Alonso había estado reacio a esa unión. Al principio, incluso, Alonso había facilitado algunas medicinas para el hermano pequeño de Ángel. Y es que el joven Ángel vivía solo con su madre y su hermano pequeño, quien estaba enfermo. Martina, la madre de Ángel, pedía doble turno en el restaurante donde trabajaba, para poder cubrir en mediana parte los gastos de la casa. Cuando Ángel alcanzó una edad pertinente, pidió a su madre que lo dejara trabajar, para ayudar en casa, mientras velaba por sus estudios al mismo tiempo. Martina no estuvo de acuerdo con esto en ningún momento. —Hijito, no tienes idea de lo que el dinero le hace a la gente. Yo no quiero que ames el dinero antes de terminar tus estudios. Quiero verte grande, porque eres un gran hijo. Mamá, ¿pero cómo crees que yo puedo estar tranquilo, cuando tú tienes toda la carga de nosotros y la casa? No puedo soportarlo. Quiero verte sonreír más a menudo. Quiero que descanses. Y también quiero ayudar a mi hermanito. Mi meta es terminar mi carrera, mamá. De eso no hay duda. Cuando la situación para María y Ángel se volvió más difícil de lo que esperaban, pensaron durante varios días en tomar una decisión, que les cambiaría la vida. María y Ángel estaban dispuestos a irse de sus casas y vivir solos. Querían demostrar que eran capaces de hacerlo, que eran autosuficientes y que sabían lo que sentían el uno por el otro. María dejó una carta a su padre antes de partir de su casa, con algunas pocas cosas en su mochila, algo de dinero que tenía ahorrado y algunas cosas para comer. Papi, espero que me perdones por lo que estoy a punto de hacer. Me enseñaste muy bien lo bueno y lo malo y quiero que tengas la seguridad de que voy a estar bien. Te escribiré pronto. Te amo, papá. Por su parte, Ángel también hizo lo mismo. Al salir de clases, caminó seis kilómetros hasta el lugar donde trabajaba su madre. Su madre lo recibió con un abrazo y un beso en la mejilla. Hijito, qué sorpresa. ¿Qué haces por aquí? ¿Tienes hambre? Te pediré algo para comer. Tranquila, mamá. No hace falta. Ya almorcé. Solo pasaba para verte y abrazarte mucho. No sé, pensé que no estaba de más darte una sorpresita. Ángel sonrió con dificultad. Tomó a su madre y le dio un beso en la frente. Te amo, mami. Nos vemos en casa. Ángel salió del restaurante y su madre no podía evitar sentir que algo muy raro estaba pasando con su hijo. Al llegar a casa al final de la noche, Martina encontró una nota en la mesa. Fue así como María y Ángel se fueron de sus casas y se instalaron en una pequeña habitación en el centro. Sus vidas continuaron normales. Iban a clases en las mañanas y preparaban sus almuerzos. Ángel seguía trabajando medio turno en una imprenta y el dinero, al menos, les alcanzaba para la comida. María, por otra parte, consiguió un trabajo en una pequeña frutería cerca de la casa y también trabajaba medio turno. Con ese dinero podían pagar la renta de la habitación. Por otro lado, Alonso no podía creer lo que estaba sucediendo, pero sabía que tarde o temprano algo parecido podría ocurrir. Tomó una actitud de alerta, pero antes de entrar en pánico, se tomó las cosas con mucha calma. Lo primero que hizo fue localizar a la madre de Ángel, pero su sorpresa fue que Ángel también se había marchado. Eso empezó a alertar a Alonso, pues no sabía dónde podía encontrarse su hija. Alonso tomó la decisión de contratar a un detective especializado en personas desaparecidas. El trabajo de este detective era solo localizar a María y decirle a Alonso la dirección exacta de dónde estaba. Pasó una semana y el investigador ya sabía dónde estaban quedando. Después de todo, eran solo unos jóvenes inexpertos y dejaron muchas huellas. Al día siguiente, se comunicó con la madre de Ángel y le contó que ya había encontrado a los muchachos. Pero una semana después, ambos chicos se comunicaron con sus padres como habían prometido. Le contaron sobre los pormenores. Le dieron la dirección del lugar en donde estaban, cercano al centro de la ciudad. Pero esto era solo una pantalla, pues ambos jóvenes notaron que Alonso los estaba vigilando. María y Ángel se mudaron a la parte sur de la ciudad, cercanos a la zona rural. Y esta vez sí fueron mucho más cuidadosos. Pensaron que quizás en una zona rural no los buscarían, pues estaban apartados de la universidad. Alonso nuevamente perdió el rastro de María, pero al saber que ya la había encontrado una vez, podría encontrarla de nuevo. María y Ángel estaban pasando por un momento difícil. El dinero que tenían apenas alcanzaba para la comida y la renta, y algunas cosas de la universidad. Pero todo se le fue poniendo cuesta arriba el día en que notaron que el periodo de María tenía dos semanas de retraso. El mundo para ellos se tornó caótico. María estaba muy asustada. Pensaba que al final su padre tenía razón y todo lo que hizo fue una locura. Ángel intentaba consolarla, pero María no lo escuchaba. Los días pasaban y los chicos no tenían cómo pagar alguna consulta médica o algún examen. fueron haciendo los chequeos médicos poco a poco en las instituciones públicas y los exámenes que requerían ser pagos, Ángel lo pedía como un préstamo a su jefe. El embarazo de María seguía su curso y Ángel le proponía que quizás esta vez sí deberían llamar a Alonso. Pero, a pesar de que estaba muy asustada, trataba de demostrarle a su papá que podía lograr lo que se propusiera. Pasaron los meses y el vientre de María creció cada vez más. María y Ángel permanecieron juntos, ayudándose el uno al otro y aunque estaban asustados, se mantenían unidos. Ángel pidió ayuda a su jefe en la imprenta. A mediados del segundo trimestre de embarazo, él congeló sus materias y comenzó a trabajar tiempo completo y doble turno. Para la llegada del bebé, Ángel pidió a su jefe que por favor le ayudara a conseguir un hospital donde pudiera nacer su hijo y donde pudiese darle buena atención a María. Aquel hombre no lo pensó y ayudó al muchacho. María dio a luz a un varón bastante grande. Ambos padres estaban felices, a la vez que asustados. Con lo poco que tenían, compraron algo para el niño y algo de comida para ellos. Habían pasado poco más de dos meses y Alonso dio con el paradero de los muchachos que ahora estaban acompañados de un bebé. Alonso sintió que su vida se caía a pedazos pero debía ayudar a su hija. Luego de dos meses, María y Ángel se sentían vencidos con el cuidado del bebé, el pago de la casa, el pago a sus jefes y la compra de la comida. Además, Ángel había estado durmiendo poco por el trabajo y María no dormía por el llanto del niño. Le asustaba que algo mal pudiese pasarle. Luego de diez noches de pensarlo y sentirse miserables, María y Ángel resolvieron dejar al bebé en un túnel a tres casas. El túnel daba hacia la granja de una pareja de esposos mayores. Alonso, que estuvo diariamente monitoreando a los muchachos, vio cuando su hija dejaba al bebé en aquel túnel, cubierto con mantas y dentro de una cesta. Vio como María lloraba desconsoladamente y Ángel la tomaba en brazos. Estuvieron ahí un par de minutos y luego se fueron. Alonso tomó al bebé. Pensó que lo que estaba haciendo su hija era el peor pecado que podía cometer. Pero aún así, pensó que no era muy tarde para que aprendiera la lección. Alonso cuidó del bebé desde aquel día y lo resguardó en la casa hogar donde él creció y mensualmente hizo llegar dinero a la institución con órdenes precisas de cuidar muy bien de ese niño, pues era su nieto. María y Ángel desde aquel momento no eran los mismos. No se culpaban por lo que había pasado, pero se arrepentían de aquel pecado tan grande. retomaron sus estudios con poco ánimo y entre ellos la relación no volvió a ser la misma. Ángel regresó a su casa, cambiado, triste y culpable, pero María no podía mirar la cara de su papá y decidió quedarse en su antigua habitación. Allí permaneció durante dos años y Alonso cada día estuvo al tanto de ella y del nieto que seguía creciendo en aquella casa hogar. Ángel, quien se propuso ayudar a su hermano, dejó la ingeniería y terminó graduándose en psicología y psiquiatría. Esto llegó a oídos de Alonso, quien le ofreció ayuda para ponerlo en un buen lugar para trabajar. Por aquel entonces, Alonso le preguntaba a Ángel si sabía algo de María, pero recibía negativas como respuesta. Alonso decidió ir a buscar a su hija y así apareció en frente de su puerta. Papá, ¿qué haces aquí? Y antes de que María pudiese terminar de hablar, Alonso la interrumpió. Hija, ya es hora de volver a casa. Necesito que vuelvas conmigo. Te extraño. Estoy preocupado por ti. María, no te odio, no te guardo rencor y te he perdonado por todo lo que has hecho, hija. Necesito que vuelvas porque quiero mostrarte algo. Padre e hija se abrazaron y lloraron. María estaba aliviada y alegre por volver a ver a su padre. Regresó a casa y se dedicó a cuidar el jardín para sentir que aliviaba sus penas. Alonso estuvo con ella en ese proceso de sanación hasta que pasaron tres años. Cuando por fin llegó el momento Alonso Alonso le dijo que ya era hora de que le mostrara eso que quería mostrarle el día que la buscó. Vendrá una persona con nosotros, hija. Espero que no te moleste, pero quiero que estés atenta porque iremos a ver a alguien muy importante. En la entrada de la casa estaba Ángel, de pie y esperando. Alonso le pidió que por favor suba al auto. María, totalmente atónita, no sabía qué decir. Habían pasado seis años desde la última vez que vio a Ángel y pensaba que quizás ya no quería verla. Hija, he cometido muchos errores y tratando de cuidarte y darte lo que yo no tuve en su tiempo, solo logré lastimarte. Jamás voy a perdonarme eso. Pero esto que voy a contarte quizás debí haberlo contado hace mucho. El lugar a donde vamos es el lugar donde yo crecí. Estuve aquí hasta los once años. Solo quería que lo supieras. Bajaron en la casa Don Bosco y María estaba muy extrañada. Jamás pensó que su padre hubiese sido huérfano. Ángel se mantenía cerca de María, intentando decir algo que no lograba decir. Alonso llamó a la directora y pidió que llamen al pequeño. María sintió una extraña sensación. De las puertas de aquella casona salía un niño de al menos siete años de edad. María y Ángel no evitaron dejar caer las lágrimas. Chicos, sé lo que hicieron y no voy a culparlos. Sé que gran parte de la culpa la tengo yo por haber sido un egoísta, por negarles la libertad. Pero he cuidado de este niño. Este niño que es su hijo. Ahora queda de su parte qué hacer a partir de ahora. Ya cumplí con mi parte. El niño se acercó poco a poco con una paleta en la mano. Miró a María y sus ojos se abrieron mucho. ¿Tú eres mi mami? Yo tengo tu foto. María y Ángel solo podían llorar sin pronunciar ni una palabra. y el pequeño niño se acercaba a ellos. Oye, no llores. La maestra dice siempre pílele a Diosito que te cure con besitos de algodón. María abrazaba a su bebé y Ángel se arrodillaba delante de ellos pidiendo perdón. Tiempo después, Ángel se convirtió en uno de los psicólogos infantiles más importantes del gremio de Alonso y María dejó la arquitectura y se dedicó a enseñar e impartir clases a los niños pequeños. María y Alonso aún estaban en proceso de aceptarse pero ambos estaban tratando de hacer de la vida de ese pequeño un mundo feliz. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias!